¡Gracias por ver el video! 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 Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2 a 2. Lengley. Eric Dyer. Pedro Porro ahora. Van al ataque con potencial atintos. Pero perdieron la pelota. Ben Chilwa. Fernández. Sterling con el pase. ¿Qué le pasó? No lo pueden parar. ¿Qué le pasó? No lo pueden parar. Yuri se ataca bien ahí. Mejor olvidémonos de los jugadores anteriores ya. Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. ¡Ay, bombazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Tres a dos en la pizarra de valla festival de gol. Fernández. ¡Fernández! ¡Fernández! Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Tremendo lo del arquero. Una combinación perfecta de reflejo y agilidad. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡Mira qué bien despejaron el córner! John Minson. Se está animando para irse arriba. Clement Lengle la tiene. ¡Gol! ¡Gol! Otro tanto para reafirmar las intenciones de este equipo. Dos arriba. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Decide cortar por el medio. Esta pinta bien tiene potencial. Ahí les toca sacarla de la esquina. ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancias? Ahí le pega de cabeza, pero la pelota toma vuelo. ¡Gol! 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 Pedro Porro. La tiene Kulusevsky. Buena decisión esa. Ben Davies. ¡Zoom! ¡Salvador a manos del arquero! Tiro de esquina al centro del área. ¡Un despeje espantoso este! ¡Buenas respuestas de los vueltes! ¡Buenas respuestas de los vueltes! Pero es por tanta insistencia. ¡No! 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 El segundo tiempo del segundo tiempo nos ponemos las pilas. ¡Buenos! 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 ¡Qué gran jugado de Harry Kane! ¡Esa fue buena! Kai Havertz. La tiene el Chelsea. Se mandó al frente Harry Kane a ver si alguien lo acompaña. Una pelota que llega sin problemas en las manos del guardameta. Fernández. Y la barrida termina con la pelota afuera. Aumento de cambio en el Chelsea. ¡Breece James! La recepción decidió Félix. Mucho ojo que se viene lateral para el Chelsea. Fernández. Chelsea lo está pasando mal con este resultado. Pero quieren llegar a puro toque. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! Ha salido bien a cortar esa pelota. ¡John Min Son! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡John Min Son! ¡Un disparo muy lejano! ¡Qué bien! ¡Que lo ha hecho el de los guantes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Sterling. Chilwa. El balón a Kante. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Quieren generar algún peligro. Por ahora se imponen los de atrás. En gol o Kante. ¡Lo sacó Lloris! La verdad que estuvo muy atento para sacar esa pelota. Bueno, estos dos entrenadores como cuando está jugando al FIFA y de repente le mirás el control al otro y sabes que es lo que va a hacer. Los dos hacen el cambio al mismo tiempo. El córner que llega al área. No despeja bien, continúa el peligro. ¡Muy apretada jugada! Pero el árbitro decide levantar la bandera. Davinson Sánchez. El Chelsea está perdido, perfecto. También ha perdido la pelota, pero aunque la recupere, yo no sé qué van a hacer con ella. Ahí levanta bien la pelota. Ben Davies. Lo busca la Kaine, pero termina de manera segura en las manos del arquero. Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival. Joe Félix. Sigue adelante, buena conducción. Ahí está, le quiere pegar. Se viene para acá, a ver si lo quiere. Este es Hugo Lloris. Es el de los reflejos mágicos. Clemón Lenglet. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Pierre Milhoiberg. Árvar lo que está haciendo Sol. Con qué facilidad le sacó la pelota. Gran pase por arriba y promete. Controla Joe Félix. En 5 minutos sacan el cartelito. Y era ahí Davieson. Erick Dyer. Dan Jumma recibe. Pelota fácil va a sus manos. Se van a jugar 2 minutos más en el partido. Ahí recupera la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. Sterling. Final. Final del partido. Triunfo del Tottenham. A mí me parece que superaron bastante bien al rival. Con dos goles de diferencia. Un resultado bastante cómodo. ¿No, Fernando? Sería interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. No, 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 no. Gracias por ver el video.